Tenemos 1.200 inscriptos nuevos y en total ya tenemos 2.100 y pico alumnos, que es bueno, en 10 años un récord, así que estamos muy contentos, muy muy contentos. Por primera vez en 10 años tenemos todas las residencias completas, tanto la de varones como la de mujeres. Tenemos 200 chicos del interior que están ahí residiendo y que tienen servicios que son espectaculares, que les permiten estudiar. Para los chicos de San Luis es gratuita y bueno, tenemos algunos de otras provincias, como de Buenos Aires o de Santa Fe, que bueno, pagan una cuota mínima porque bueno, nuestra intención es divulgar las carreras que nosotros estamos teniendo en la ULEP. Jóvenes del interior provincial, capitalinos y del exterior la eligen por los distintos beneficios que ofrece. Esta institución brinda los recursos necesarios para que cada alumno pueda hacer realidad su sueño profesional. Estoy en la carrera desarrollador de software en modalidad regular, son 3 años de carrera. Lo bueno de esto, de la posibilidad de venir acá, son las residencias. Que yo, por ejemplo, en mi pueblo lamentablemente no cuento con esa posibilidad y en el lado económico, por ahí, estudiar en algún otro lugar se complica bastante. Así que bueno, para mis expectativas, yo creo que lo mejor es, va a ser el día de acá a 3 años que tenga un título en la mano y ya terminar como un profesional. Vine acá a estudiar desarrollador de software, bastante lindo la universidad. Para mis expectativas, bastante lindo también, o sea, me gusta muy mucho la informática. Yo estoy inscripto en desarrollador de software, en la modalidad intensiva. Y bueno, hay que esperar llegar a conseguir el título. Si estás en San Luis y no estudias, es porque no querés. Si acá te dan dónde quedarte, no es porque no puedas pagar un departamento, por ejemplo, para estudiar. Ten todas las posibilidades para estudiar acá. Estoy acá ahora para seguir con los estudios de la computación. Me alegro que en Argentina se puede asistir a la universidad sin tantos gastos como existen en los Estados Unidos. ¡Suscríbete al canal!